La diadema de Ravenclaw fue la única reliquia conocida que perteneció a Rowena Ravenclaw, la fundadora de la casa de Ravenclaw en el Colegio Hogwarts. Grabada en su superficie estaba la famosa cita de Ravenclaw, una inteligencia sin límites, es el mayor tesoro de los hombres. Se dijo que realzaba la sabiduría de su portador, el atributo más preciado de la casa de Ravenclaw, y en un zafiro azul con forma de óvalo. La diadema fue luego robada por su hija Elena, un hecho que Rowena mantuvo en secreto a los otros fundadores hasta su lecho de muerte. Como Rowena Ravenclaw era una mujer muy inteligente, lo más probable es que ella misma encantara la diadema, poniendo un hechizo en el objeto para aumentar la inteligencia del portador. Elena Ravenclaw, la hija de Rowena, envidiaba enormemente la atención que recibía su madre, le robó la diadema con la esperanza de usar su poder para hacerse más sabia y humilde.